Sí, por favor. Buenas tardes. Me llamo Severín Gonga, soy periodista de Camerón. No, pues hay que no la escuchar. El micrófono es un poco más lejos ese. Ah, vale. Sí. Es que escuché a la señorita, estaba un poema hace, sobre, hablaba de la libertad, y cuando hablaba de la hipoteca y todas esas cosas, me gustaría saber realmente de qué tipo de libertad se trata, si hay que, porque decía, libertad sin amor y sin dinero. Me gustaría saber de qué tipo de libertad se trata, o se trata de una libertad para escapar la hipoteca o de estas cosas. Por favor, no quiero faltar respeto. Es decir, pero escribí ayer un diálogo, ¿no?, en dos hombres grandes, y uno le dice al otro, por favor, dígame qué entendió de la hipoteca. Usted que tiene tanta hipoteca, ¿eh? Le digo la contesta, mire, chaval, no sea la ilusión. Y el otro dice, no soy ningún chaval, y además no te van a hacer sin ilusión. Y me dice, no, no, lo único que aprendí es que ningún hombre jamás podrá entender a ninguna mujer. Si sé convivir con eso, puedo amar. Y si no sé convivir con eso, soy un imbécil. Perdón, es por el insulto. Bueno, un asesino, porque la termino matando, porque no lo entiendo. Cuando el goce está precisamente ahí. Es tan parecido el subyogamiento que el hombre siente frente a no poder comprender a la mujer, tanto como ella, ¿no?, que le llega a decir, no conoce mi vida, nunca me preguntas. ¿Qué conoce de mí? Y ella dice, no, no, estoy en la moda porque no conozco nada. ¿Eh? Vale. Sí. Algo le contestemos, ¿eh? Más o menos. Sí. Que tal vez el miedo al deseo, me acabo de dar cuenta, que es que uno es sujeto del deseo. Ella prefiere ser un objeto eterno, inmortal, que un subyogamiento. Sujeto, mortal, o qué. Sí, también lo que usted dice, porque para desear realmente, ¿no?, hay que saber que uno proviene de padre y madre y que si proviene de padre y madre, es mortal. Hola. Entonces, cuando me siento inmortal, cuando juego a ser inmortal, estoy bastante loco. Porque niego la relación de mis padres. Niego que los hombres y las mujeres tienen que soportar sobre sí, ¿no?, esa especie que llevan con ellos, ¿no?, y tienen que reproducirla. Es una obligación. Y además, la especie, le quiero comunicar, señores, que es más fuerte que el ser psíquico. Por eso que esto explica que a la especie le importa un coño, que los chicos vengan tarados, sin pierna, con brazos, con manos, con sífile, con todo, no le importa nada. Por eso, se hace posible que previendo enfermedades futuras, igual se tengan los hijos, que seguramente van a enfermar. A la especie, lo único que le interesa es que se reproduzca, como animales. Pero no está mal, como animales no es un insulto, como el animal que somos, como no. Es la sutileza de lo psíquico, ¿no? Una chica un día me dijo, tenía 25 años, te quería más delicado, claro, había ido a cuatro recitales míos, y yo en aquel momento era moroso. Entonces, nos encontramos de la noche que se te quería más delicado, si me paso de delicado, no puedo tener nada con esa mujer. Porque delicado, 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 ¿sabes una cosa? Yo fui con mi mamá. Y usted que se ríe también. Si soy muy, muy delicado, esa mujer no es una mujer, ni mamá. Entonces, le tengo respeto. Entonces, ni pensar que puedo tener relaciones amorosas con ella. Ni pensar. Yo quería preguntar aquí, aquí, a la suya derecha. Bueno, es igual. En una de las canciones, dice, es uno que está, que tiene un dolor y tal, y entonces, hay una parte que dice, que al pensar en otras mujeres no tuve más dolor y me di cuenta que era capaz de enfermar de corazón con la intención de explicar. no se escucha bien. entonces contesto con él y cosas. Este micrófono hay que acercarse, ese me está ahí. Sí, ahora, ¿ahora se escucha mejor? Ahora se escucha mejor. En la canción, en una de las canciones, dice, que al pensar en otras mujeres no tuve más dolor y me di cuenta que era capaz de enfermar del corazón. Claro, el hombre a veces se enferma para que ella se quede con él. Para que la transforme. Como no la soporta a una mujer, se enferme y la transforma en enfermera. Yo quería preguntar ¿por qué es al pensar en otras mujeres cuando el tipo se da cuenta que... ¿Cómo? Dice, al pensar en otras mujeres no tuve más dolor. ¿Cómo es ese proceso? Claro. Porque se dio cuenta que no se quedaba solo. Que se dio cuenta de que no se quedaba solo. Yo les iba a leer un escrito que, bueno, leí un montón de cosas. Yo creo que no tenemos contra las cosas. No, porque había un escrito que decía ella no puede... Algo le leí. En un poema hay. Hay un concepto que le trae en un poema hay ese concepto. Que el poema que leí hoy. Que ella no puede amar lo que le pertenece totalmente. Por ejemplo, yo me he igualizado desde los 18 años. Mucho. ¿Sí? Claro. Fui transformando los celos en deseos. Como... Como corresponde. Los celos son... eh... tendencias sexuales reprimidas. ¿No? No. ¿Sí? Claro. Claro. Pero de cualquier manera, aunque... vuelvo a decir que me he igualizado de los 18 años, 17 años... De cualquier manera, creo que todavía lo sigo haciendo. Después le preguntamos a mi compañera a ver si lo sigo. Cada tres o cuatro meses una escena de celos. Montaba una escena de celos. ¿Ya? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque si montaba una escena de celos, ella desprendía y yo la amaba. Cuando yo la amaba, pero ella no lo comprendía, no lo desprendía. ¿No? ¿Sí? Hola. Los sentimientos están para ser usados. En cambio, nosotros, con la torpeza inaudita, nos dejamos utilizar por los sentimientos. Y si nos come una frase provoca dolor en una persona. Yo le digo... Y lo estoy bajando de pibes. Porque se lo echa a gobernar con los sentimientos. Cuando los sentimientos son para usarlos, para defenderse del mundo con los sentimientos. Si el tirano me está apuntando con una ametralladora de esa que dispara 170 bala en dos segundos, no le voy a gritar vida de la libertad. Pero eso es lo que siento. Pero, hacia ahí, me entrego el sentimiento, termina mi vida y ya no puedo luchar por la libertad. Y después, yo no sé, ¿quién me preguntó? ¿Qué? Ah, bueno. No, que es muy difícil porque el asunto es que no se sabe cómo son las cosas. Por eso es que yo aconsejo conversar. No van a creer que aconsejo conversar porque me gusta la conversación. creo que sin conversación es absolutamente imposible vivir con nadie. Con nadie. ¿Por qué? Ahora, desde que hicieron la ley que permite a los homosexiones casarse, noticia de la ley, se casaron 23.000 parejas. Pero lo que no está en esa estadística eso hace seis meses. ¿Cuándo fue? Hace un año. ¿Cuándo fue? Nada, la ley. Porque quiero mostrar... Bueno, más de la mitad de esas parejas se separaron. Así que ni hombre, ni mujer, ni bestia, ni canguro. Para vivir con una persona, aunque sea con una sola, hay que hablar, hay que conversar. Del sexo, del dinero. Los hombres están acostumbrados a conversar con los amigos de sexo y de dinero. Pero la que necesita conversar de esa cosa son las mujeres y los amigos. ¡Uuuh! Dicen que tenemos que... Incluyo a las... al colectivo de homosexuales porque les pasa lo mismo, porque yo me han venido a consultar muchos, muchas, muchas personas. No un problema, por la problemilla porque están... Ellos se problematizan, se vienen a consultar porque están problemas. Pero yo nunca vi dos hombres haciendo el amor o dos mujeres haciendo el amor, nunca, jamás. Hay alguien que cumple el rol de varón y hay alguien que cumple el rol de mujer. Y a veces el sometimiento es tan grande que cuando... Usted me quiere preguntar una cosa, pregúnteme. Pregúnteme, pregúnteme. No, perdón, que me están diciendo que tenemos que ir terminando. Bueno, ¿no, muchis? Me convencer, me diga, me convencer. Gracias.